¡Suscríbete al canal! 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 Ahí tengo un ventilador, no sé si tengo que ir por este lado, eso es. Agarro esto y así no se avienta el ventilador. Ahora sí creo que no puedo hacer mucho aquí con las plantas estas. ¿Por qué se me quita el escudo verde? ¿Por qué se me quita el escudo verde? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Esto suena a Metroid, voy a probar el hielo por si acaso. No. Ahí todavía no. Hay un montón de maquinitas, de ordenadores. Ahora sí. Se pone rojo y todo el escándalo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí arriba me sale como que hay algo. Creo que tengo que bajar desde la habitación de él. Desde aquí. Nada, vale, es una tarja sin más. No se me trae poco a ese. No se me trae poco a ese. Debería, porque esto me devuelve el que ahí estaba. Debería, porque esto me devuelve el que ahí estaba. Tengo un bloque de la silla al fondo. Tengo un bloque de la silla al fondo. No puedo matar. ¿Es lo de esto de la coche? ¿Es lo de esto de la coche? ¿Es lo de esta coche? ¿Es lo de esta coche? Sí. Vale, vale. O sea, si son de plata, tengo que utilizar el disco jodido este. Si no, olvídate. Es que he gastado mucho. Vamos a matarlos. Igual es mejor esquivarlos. Vale. ¿Eh? Creo que lo había matado. Buah. Aquí está en el pit otra vez al loco. Pongo hielo. Cuidado. Host Mesa. Perd soft. Todas las zonas. Existen. Cuando consigue tóản. Vamos a pensar la 역al value. Pero lo es lo que pasa. 不 viable. Nada. Esto le va conozco. Vamos, vamos, vamos No, 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 que poja No Que cabrón, creo que se ha curado ahí No, no, creo que voy a tener una nueva estrategia Para cuando hace el fuego este para arriba Creo que tengo que meterme con la bola Por debajo Este no, cuando hace el otro, cuando está al revés Tarde No, 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 no Vale, vale Se intenta otra vez, hombre No pasa nada No pasa nada Lo que bueno hago es Voy a probar a poner super emisiles A ver que tal No me importa gastarlos ahí Cuarta la boca Cuarta la boca Cuarta la boca El primer segundo ha sido eso Voy a poner esto Pongo los super emisiles Todo esto Yo creo que nada más dentro Me he dado una bestia contra lucha No Tampoco los super emisiles ¡Gracias! 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 A veces me salta sin hacerme el giro. ¡Qué desagradable! Esto quiero probar. Eso se puede romper así. Creo, no va a pasar el daño A lo mejor no va a pasar nada que ha aprendido No, me da que este no, no va a ir a ningún lado esta No, me da que este no, no va a pasar nada Chártame bien, joder Ahí tiene que hacerlo de meterme por debajo de las piernas con la bola Se me ha olvidado Ay, pero que no me suelte como a mí me interesa a ti Chártame bien Chártame bien No, 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 no Ah, no, yo creo que está bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ni le he dado ni me ha dado, o sea que ahí empates. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Joder! ¡Me ha costado, eh! ¡Suscríbete! 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 Parece que no hay secretos ocultos... Tampoco... Vale... Y ahora tengo que ir ahora... Tiene un trozo de empa... ...que no puedo explorar... ...que no puedo explorar... Creo que prefiero ir para abajo igual... ...no sé menos concurrido... muy bien, y ahora creo que voy a entregar la... voy a entregar los metroides para saber lo tengo que ir ahora, porque tengo que ir a... por la derecha y hacia abajo, o si no coger el teleportador ese, que he visto ahí. Ya voy a la izquierda. Ahora que hacerlo no puedo hacer mucho. Vale, y esto que me ha chiveo es el último metro, si no, voy a estar dando vueltas. Vale. 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 me quedo justo el gordoncito oh, ya me tenía que destrozar lo chulo que había quedado eso vale, tengo que agarrar la torre, tengo que decirme un poco, ¿no es? tengo muy poquita vida si, bien corriendo vamos a chavalar mira, la quito, me sigue subiendo para arriba voy a acercar la bomba entonces he escaneado bueno, puedo subir por ahí o sea, puedo subir por aquí si no lo equivoco no sé con qué tipo de bombas normal si con lentes va, esto es la salida pero saltame, muchacha no sé, no sé, no sé no sé, no sé no sé no sé Mira la araña esta de cojones Vale, tengo que dar toda la vuelta Pues lo cojo la bomba que he gastado por lo menos Le salto de cien margumba a ese Esto me pita como loco, voy a poner esto Voy a poner esto Hay que estar ready Me ha dado esos popos que me ha dado a ella Voy a poner esto Voy a poner esto PAM, PAM, PAM Ya sería uno de los supermisiles No, no, no No, no No, no No, no 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 eso va bien ¡Gracias! 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 ¡Uff! A mitad del asalto de que había de la bomba, de bomba, super bomba. Bien, bien. Solo queda uno. Bueno, pues son normales. Bien. Todo bien. Ahora me estoy buscado. No puedo ir por aquí abajo, no hay problema. Quería ir a la torre de los misiles. Pero eso puede ir por aquí arriba. ¡Gracias! Madre mía, me siento arreglado ya. ¡Gracias! no sé si tengo que ir por aquí o mejor hacia abajo, si me dejo caer hacia abajo debe de la torre de curarme también pero bueno vamos a seguir para abajo la puta niña de los cojones bachao, creo que mueras solo queda uno va a hacer la salida y pone la entrada aquí arriba va a ser rápido me he lanzado Ah, vale, es todo el camino. Vale, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Puto bicho de este desgobado, que toca pelotas. A ver, eso tengo que hacer desde aquí dentro. ¿Pero cómo voy aquí dentro? Como el bicho este no me ha dejado ver la mierda. No. 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 esta que dejado esta parpadeo esta era la salida tambien esta bloqueo el larinete esta bloqueo el larinete Uy, a que se le ocurrió hasta la araña esa, tío. Me quejo mucho, pero es que es desagradable. Vale, cree que estaba en la última zona. Pero parece que hay un área 8. Estos son de plata, eso me puedo romper. Este es de plata, no lo puedo romper. 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 No lo voy a romper. No lo voy a romper. No lo voy a romper. Otra bomba de escaneo. Hay un botón guardado ahí. No lo voy a romper. No lo voy a romper. No lo puedo romper. No lo voy a romper. Estamos acercando el boss. Hay un trozo de vampa ahí que no he mirado. Es suficiente. Vale, puedo tocar esto. Ese fluido amarillo. Total de energía. Vale. Eso me interesaría conseguirlo. Evidentemente. Vamos a ver cuál es el chiste aquí. Vamos a ver. Muy bien. Estoy seguro que todo ese suelo se rompe. Ah, pues no. Ah, ahí se rompía. Vale, vale, vale. Vale, un teleportador. No, no me hace falta usarlo ahora mismo. No. Un misil rojo. ¿Cómo meto yo un misil rojo? Tengo que tener algo para romper estos cristales. Tengo que tener algo para romper estos cristales. No lo tengo. Y es una fuerte responders mor peux toma. Vale, ya saluda. Vale. Amé, jamé. No lo Aidos. A ver. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, valega, vale. eso es la uja de salida fijo uy planta roja nada olvídate no para cuando me he dado cuenta ya no era bola me quería llevar a barra contra la pared a ver ahora con cuidado ahora que no queréis ir en bola no se le quita la bola dios mio que controles a ver ya lo voy por otro lado a ver salta para arriba salta para arriba vale a este lado no se puede hacer así 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 eso es plata esta no la puedo romper va a cambiar la musica ahorita también en la hoja no se puede hacer así no se puede hacer así nada otra vez no se puede hacer así ¿Donde me estoy metiendo? ¿Es este sitio? Es la salida. Aquí no hago nada. No, tengo vida entera. Ahora ya no. Ya están misiles. Te voy a estornudar. Un segundo. Te voy a estornudar. Te voy a estornudar. Te voy a estornudar. No. No, Dios mío. Ahora sí. Te voy a estornudar. Qué miedo. Ahí veo un arlo que me interesa. Lo mejor que me interesa. Vamos. Agárrate. Vale. Y el chiste es como llego ahí. Ah, sí. Vale. Ni tan mal. No. Ah, sí. Vale. Vale, vale. ahora que he tirado el acceso rápido para poder con el envidio y mis ides cada vez que hago un poquito de algo no sé si quiero soltar aquí abajo no 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 está tenso ahí se ve que iba a quedar hacia abajo pero vamos no se daña en la puerta nada vamos a aceptar de que está ahí ya parece nada con él pero va a crecer molestar que hostias ha sido eso no no da que poderlo no 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 primero que tengo que abrir la agujerita Estoy a chocarme con estas maquinitas. Pienes a explotar todo y no me doy cuenta. No, de la derecha igual me olvido, viendo las plantas en las que hay. No, de la derecha igual me olvido. Un teleportador ahí, que se llega como. Vale. Y un puto de guardado. Oh, hay una celda larga y rectangular. Huevo. No estoy en condiciones como para pelear. Vamos a poner esto, vamos a poner los super misiles. Y un mini escudo que no tengo para mostrar ahí. Oh, no, está creciendo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Joder, como me puede pasar tanto un metro de eso. No, 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 no. Oh Gracias a verla ahí arriba Ahí está Estaría bien que me dicen también aquí para agarrarme la barra amarilla de habilidades Pero bueno, supongo que no se puede todo ¿Pasómate? ¿Ven para qué? No, malo Si voy a colar el rayo congelado o cargado Vale, vuelvo a quedar solo uno Creo que no he cabreado Eso es Es este casi a tope Vale No 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 ¡Gracias! 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 ¡Tengo una luz para agarrar! ¡Jolera! ¡Y el cabalillo! ¡Uff! ¡Qué acelerito de esto! ¡Uff! ¡Uff! Bueno, era el corte sobre el de escudo, la verdad. Vale. A ver, se me acuerda cuando juega lo que voy. Y esta es como se mata, esta como se mata, esta no me interesa. No, 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 no. No, 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 no. No sé por qué se tiene que poder parar de alguna forma. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 ¡Ah! Me ha tirado demasiado pronto. Bueno, poco a poco le vas pillando el caído ya. ¡Ah! No voy a poner un montón de fuego ahí. No voy a poner un montón de fuego. 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 yo yo no sé si tengo tiempo suficiente para hacer esto no sé si lo gasto así no sé si lo gasto así bueno es que ni está ahí todo bien explorado no sé si lo ha quedado tengo que escapar ya tiene la superficie no sé si lo estoy quieto no puede comer hasta creo que queda todavía algo por pelear si no me pondrían aquí un punto de me acuerdo a ver que se han inventado no sé si 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 que no sé si ya no sé si Fácil, fácil. Bien, escenita. ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo pueden ser? ¿Hace de la nada este? ¿Cómo pueden ser? ¡Suscríbete! 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 ¡Suéltame bien! Tienes que aguantar las hostias que te he dado encima ¿Qué tengo que hacer? ¿Los tres fases? Toda la pelea de... ¡Ay, ay, ay! Que ganas de que dure toda la pelea esta tiene, ¿eh? Pues que me da el rabo encima es que se nos metió este ¿Maldita la pelea de... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que me vuela! Cuando me salta bien la muchacha esta... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A ver, doble de resultados. ¿No me da porcentajes? ¡Gracias! Bueno, no puedo ver en el SAVE si no me equivoco. ¡Hostias! ¡De virus X! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. 52% lo he conseguido. Opciones. ¡Galería! Mi amor es fechazo. Esto es lo que buscaba yo. Ah, pero solo son fotos. Que se va a quedar algo más. Ah, pero solo son fotos. Nota. Estaban. Fue mi tiempo. No se los pagues. No se los pagues. De repente, ya se romponemos un brazo. Estaban. Solo son pantos y mas viajes. Estaban. No se los pagues. No me deja esto, si eso pues igual Más adelante me hago una sesión De intentar coger más cosas